Pese a que la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California reconoce que se han incrementado sustancialmente el número de quejas en contra de la Policía Estatal Preventiva en los últimos días de diciembre y parte de lo que va este año, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, lo negó categóricamente. Y es que en el último trimestre del año se registraron 15 denuncias contra la Policía Estatal Preventiva. Sin embargo, a últimas fechas estas han subido a 50, ante lo cual el Procurador de Derechos Humanos, Arnulfo de León-Lavenant, precisó que ya revisan la situación. Precisamente, tocando el tema de la Policía Estatal Preventiva, me di a la tarea la semana pasada de reunirme con el iniciado de la Rosa, a efecto de que hagamos un convenio de capacitación precisamente para que estas personas, Policía Estatal Preventiva, tengan más conocimiento de los derechos humanos. ¿Cuáles son las quejas que se están presentando con su personal? De los policías son detenciones arbitrarias en general, detenciones arbitrarias en general y tenemos algunas quejas incluso de golpes. Ante esto, De la Rosa Anaya rechazó abusos policíacos de parte de los elementos de su corporación, como es la percepción de la PDH. Es totalmente falso, ahí la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en Baja California nos pasa, todas las denuncias que se presentan inmediatamente las hemos venido atendiendo y se han disminuido. Fíjense, estamos con una disminución terminando el 2013 de casi el 50%, es un 48% de las quejas que se habían presentado en un año. Entonces habla que ha habido un trabajo que se viene desarrollando de aplicación de la ley, pero también de no vulneración de los derechos y las garantías de los detenidos. Reportó en Tijuana Sonia de Anda para UTV, Unirradio Informa.